oración. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a nuestra oración de la noche en este jueves. Como siempre, como cada noche, colocamos ante los pies de Jesús a todos nuestros hermanos enfermos, los que sufren en su cuerpo y en su alma, por cada uno de ustedes que se encomiendan a la oración. Oro por toda mi familia, por mis amigos, mis seres queridos. Oro por las intenciones de Sandra Zapata y toda su familia, por Catalina Gómez, Doña Olga, Darío, por Kenny Joana, por Jorge Andrés, por el pequeño Tomás, por Angélica Alvarado, por Sonia Colamar y toda su familia, por la salud de Hernán Colamar, por el alma de la vicoria, por la flaca Giraldo y toda su familia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegados al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos con humildad a nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, la paciencia todo lo alcanza. Amén. Oró también por Doralía Mejorado y toda su familia. Hacemos oración con el Salmo 15. Mi carne descansa serena. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Oramos por don Luis Arcesio Giraldo, por doña Consuelo García. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Oro también por Marita Titor, Marisol y toda su familia. Por Marcela Zaire y Florencia. Por Laura Varas Gaby y toda su familia. Me enseñarás el sendero de la vida. Me sacerás de gozo en tu presencia. La alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. Oramos también por Mario Alejandro Balvin y toda su familia. Por el alma. También por todas las intenciones de Doña Aida Mercedes y toda su familia. Escuchemos la palabra de Dios en esta noche. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente. Y que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En esta noche santa del primer jueves de cuaresma, nos acercamos a Jesús para volver nuestra mirada a Él. Poder rasgar nuestro corazón en la humildad. Que la gracia de Dios nos conceda la paz que tanto anhela nuestra vida, nuestro mundo. Por todas esas circunstancias de la vida que nos arrebatan la paz. Y que todo nuestro ser sea para alabar, honrar el nombre de Dios y servir a los hermanos. Que sea una noche para descansar en el Señor. Para renovar nuestro momentico de oración, nuestras buenas obras, nuestras renuncias a sí mismo. Que todo aquello que nos acongoja, hoy se lo colocamos a Jesús. Al sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por las intenciones de don Enrique, Manuel Coria Rojas y toda su familia, sus proyectos. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oramos también por doña Susana Godó y su familia. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oro también por Carmen Paredes y toda su familia. Oremos, hagamos oración los unos por los otros, especialmente por todo lo que pasa en Ucrania, por todas estas situaciones dolorosas en nuestra ciudad de Calama, por tantos asaltos, homicidios, por todo lo que pasa en Calama. Se lo presentamos al Señor, también por Carlos García y su familia. Hagamos oración. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo, que restaure nuestra las fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre, con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a María Santísima, diciéndole, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Nos encomendamos a nuestro ángel de la guarda, que sea un tiempo de gracia y de bendición, especialmente hacer todas las buenas obras de misericordia. Ofrezco este ángel de la guarda por mi familia, especialmente por mi madre, mis hermanos y por toda mi familia, que hoy atravesamos un momento difícil, doloroso, pero que lo dejamos todos en las manos de Dios. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y anegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Que el Señor me los bendiga, me los cuide, y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones y todo su apoyo incondicional. Cuenten con mis oraciones y muchas bendiciones. Amén.